Bueno, seguimos hablando del ataque armado que se registró en la zona 10, donde un taxista resultó herido por el Samuel Orozco que ha llegado al punto y nos tiene los detalles al respecto. Samuel, adelante con tu informe. Hola Axel, muy buenas tardes. Ubicados en la 15 calle, 4ta avenida de la zona 10 capitalina, donde se ha registrado un ataque armado en contra del piloto de un vehículo tipo taxi. Él ya ha sido trasladado por los bomberos municipales hacia la emergencia del hospital Roosevelt, donde ha sido identificado como Joan Manuel Álvarez Canagüí, de 29 años. Según la versión que se tiene por parte de la Policía Nacional Civil, es que esta persona se dirigía a bordo de su taxi cuando posiblemente estaba siendo asaltado. Entre los nervios y forcejeos, pues el victimario dispara, pero tenemos entendido que lleva un disparo en la pierna la persona que iba manejando el taxi. Por lo tanto, se descarta de forma preliminar de que haya sido un ataque directo por algún tipo de situación de extorsión o venganza, pero sí se habla de un posible asalto. Eso es lo que se está generando aquí en la zona 10 capitalina. Mientras tanto, pues esperan a las autoridades correspondientes para hacer las averiguaciones. La otra persona está siendo trasladada en el hospital, está siendo tratada en el hospital Roosevelt, mientras la policía trata de ubicar por medio de las cámaras de seguridad la motocicleta en la cual se dirigía la persona que disparó en contra del piloto taxista. Bueno, Samuel, son situaciones bastante delicadas. Sabemos que nuevamente este ataque a este taxista va a generar una serie de reacciones también por parte del gremio de taxistas en Guatemala. ¿Qué alternativas, qué acciones están tomando las fuerzas de seguridad para de esta manera garantizarle a los taxistas la seguridad? Bueno, en este caso platicábamos con los agentes de la PNC de que aquí se mantiene una circulación constante por parte de las patrullas y de la unidad motorizada, ya que es una zona bastante concurrida por diferentes personalidades, personas que vienen a trabajar y empresarios que circulan por el sector. Otra de las situaciones que ellos mencionaban, que sí, la versión es que se trató de un asalto. Es por ello de que entre los nervios al negarse el taxista a poder entregar sus pertenencias, fue que se le prácticamente disparó en contra del piloto. Pero ellos están manifestando de que los recorridos aquí se tienen constantes y en los últimos días no se han registrado asesinatos en el sector. Sin embargo, los asaltos es una situación que están haciendo lo posible para controlarla, que no se estén generando aquí en el lugar. Bueno, gracias, Samuel Orozco. Estaremos al pendiente entonces de más detalles. Situación bastante complicada en la zona viva de la zona 10. Esto generará definitivamente ciertas reacciones por parte del gremio de taxistas que estaremos conociendo más adelante. Sabemos que esto también de alguna manera viene a dar a conocer el nivel de delincuencia y violencia que está viviendo el país, que definitivamente en estas fechas, donde son fechas de pago de aguinaldo, fechas de pago de quincena, fechas previas a la Navidad, compras, actividades sociales, convivios y todo esto, pues genera un movimiento bastante grande, en especial en la zona viva. Vea usted, porque aún existiendo este ataque armado en este lugar, estando en la presencia de la policía, estando acordonada el área, pues la gente sigue pasando peatonalmente, motocicleta, en vehículos y esto siempre lo hemos dicho. La zona viva se ha vuelto uno de los puntos muy complicados también en relación a diferentes situaciones de la delincuencia que se ha presentado en este lugar, de alguna manera afectando también no solo a turistas nacionales, sino también a turistas extranjeros. Pero bien, estaremos ampliando la información más adelante.